Música Pégase compa, lo invito, vamos a echarnos un trago Quiero tomar con la muerte y enchar pase con el diablo Traigo un kilo de lavada y vamos a destaparlo Música Este trago se ha acabado y traigan otra voz Música Porque le falta la muerte que quiero bailar con ella Y díganle al compas secas que no se esté riendo de ella Música La muerte a ti no me asusta porque hizo un trato conmigo Música Me dio un poco mal de vida y estoy muy agradecido Porque debe tenerle miedo si anoche durmió conmigo Música Música Aquí tenemos de todo, coca, chivaje y marihuana Música Música A las doce de la noche se escucharon los balazos Música El diablo estaba nervioso se fue a dar un chicharrazo Música La muerte no más temblaba refugiándose en mis brazos Música Felices amanecimos tranquilos como si nada Música El diablo quedó tirado, tenía la lengua de fuera Música La muerte no se ha sorprendido, ay que linda borrachera Música 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 Vengase compa, lo invito, vamos a echarnos un trago Música Música Quiero tomar con la muerte y echar pase con el diablo Traigo un pedazo de hielo y vamos a congelarnos Música Este trago se ha acabado y tráiganme otra botella Música 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 Que no se esté riendo de ella Música La muerte a mi no me asusta porque hizo un trato conmigo Música Me dio un poco más de vida y estoy muy agradecido Música Porque de tenerle miedo, si anoche durmió conmigo Música Música Y tómele mi compa José Arana, viejo enamorado Ya está mi consentido de tierra caliente Música Aquí tenemos de todo coca chiva y marihuana Música Música Consuman de lo que quieran las peles hasta mañana Para que se pongan locos, así como lo hace Arana Música A las doce de la noche se escucharon los balazos Música Música El diablo estaba nervioso, se fue a dar un chicharrazo La muerte no más temblaba, refugiándose en mis brazos Música Felices amanecimos, tranquilos como si nada Música Hasta hizo el amor conmigo, que bonito se meneaba Pero ya ando preocupado, porque me salió preñada Música Tomamos toda la noche, poco antes que amaneciera Música El diablo quedó tirado, tenía la lengua de fuera La muerte decía sonriendo, ay que linda borrachera Música A los gallos de capote, nos gusta acalarle al gramo Que nos acuma el bigote, como si fuera de anciano Música 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 Yo si le pongo a la coca, pero de la machiguna Pura de alita de mosca, que hasta se ve cristalina Corriente no le hago compa, porque sabe a gasolina Música Me siento el rey de este mundo, calándole a la bolsita Música Yo cargo el bigote de humo, y la nariz bien ceniza Yo no soy toro tarugo, yo gasto la billetiza Música 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 Ojo me hace la tristeza, mientras mi bolsa la ley Porque la cargo repleta, con puros y verde de a cien Para comarme hasta las cejas, que se me antoja también Municipio de Tuzantla, Estado de Michoacán De allá traigo este corrido, y aquí les voy a cantar Para hablarles de un amigo, su nombre les voy a dar Él es Morales Martínez, son sus dos apelativos Es un amigo sincero, de valor y decidido Por donde quiera que él anda, por el cheque es conocido No se aprenta de su infancia, aunque vivió en la pobreza A él no le gustó estudiar, le gustó la vida recia Para salir adelante, solo hay que usar la cabeza Año del 89, se va a quedar en la historia Lo tomaron prisionero, por allá por California Dos años estuvo preso, por andar vendiendo droga Y un saludo, a Don Goyito Morales Y toda la raza de mil cumpres compadre Como tiene unos pendientes Anda bien aprevenido Para donde quiera que anda Trae su pistola en el cinto Listo para lo que sea Por si da la liebre el brinco Le gusta escuchar recorridos Cuando se haya de paranda Con una copa de vino Pero que sea de bucana Para disfrutar la vida Que lo acompañe una dama En el año 2001 Ni me quisiera acordar En el Ceres o Mil Cumbres Ahí le tocó pelear Hubo un muerto y dos heridos Porque lo querían matar Aunque él no me lo pidió Yo le compuse el corrido Para el que no lo conoce Cheques es un buen amigo Por las hazañas que tiene Bien lo tiene merecido Hombre de resia mirada Y de un brillante cerebro Cien por ciento guerrerense Y con bastante talento En las emociones fuertes No le gusta hacerle al cuento Es más astuto que un gato Nunca lo agarran dormido No sé ni cómo se llama Pero es muy bien parecido No más oigo que le dicen El médico o sus amigos El médico es cosa grande En el supremo mercado Su trono muchos quisieran Pero no le han igualado Y el que se pasa de listo La muerte le ha recetado Y como dijo el médico A ese lo receto yo Vive la vida a su modo Rodeado de sus amigos Sentido como el venado Sentido como el venado Pero muy bien protegido No vaya a ser que los buitres Quisieran hacerle ruido Échense a huir la manada El médico está presente Carga una superfajada Es por si alguno se aviente Muchos le tienen envidia Pero le pelan los dientes Su trayectoria es muy grande Es un león de corona No entren en su territorio Él ya protege la zona Por la mala es peligroso Y a nadie se la perdona Se oye el rugir de la fiera Como anunciando el peligro No se le arrimen siquiera Menos quieran perseguirlo El médico así le dicen Ya más no puedo decirlo Y a la voz se había corrido De una fiesta muy perrona Era una fiesta privada Nunca viste en esta zona Era el cumpleaños del jefe Una muy grande persona Pura gente distinguida Bien vestida y muy al tiro Pura trocona del año Y los compas a su estilo Pina ropa y de tejana Botas de oso y cocodrilo Todo estaba preparado Para recibir al jefe Los vehículos blindados Se aparecen de repente Ahí venía el toro grande Custodiado por su gente Gente armada donde quiera En un círculo pusieron Puro francotirador A esa fiesta los trajeron Para cuidar al patrón Esa orden recibieron Y un saludo A toda la raza mañosa compadre Una mesa reservada Una mesa reservada Solo para el festejado Boca pura y bien lavada A la mesa habían llevado Los mariscos no hacían falta Ni la carne de venado Remi Martini Bucana Su bebida favorita Ya lo esperaba una dama Una blanca palomita Un regalo para el jefe ¿A qué fiesta más bonita? Los conjuntos le tocaron Los corridos de su ambiente Vive el jefe le gritaba El patrón está presente Repartió miles de dólar A todipita su gente Esto no se mira a diario Y le pese a quien le pese Solo a tan grande persona Que el respeto se merece El evento es cada año Cuando cumple años el jefe Me dijo entrenoche Que el diablo Que fuéramos camaradas Que no le tuviera miedo Que no me pasaba nada Lo vi muy desesperado Traía la nariz tapada Estuvimos conversando Ya casi por la mañana Me dicen que hiciera un pase Y unos tragos de Bucana Al cabo yo soy el jefe Y me llamo José Arana No se ni como le hicimos Yo le conseguí una grapa Se puso tres chicharrasos De la que jalaba el papa Me dijo vive la vida Que en un rato Que en un rato se te escapa Epa viejo Y arriba huetazo Michoacán Y hasta Guayameo Guerrero Compa Nico García Ahora compa Nike Epa Hasta Houston Texas mi amigo Me gusta este padre amigo Al poco rato me dijo Yo quiero echarte la mano No más portate macizo El día que yo muera Quiero que vayas al paraíso No te preocupes de nada Si llegamos a un acuerdo Estando tú bien conmigo Olvídate del infierno Ya tengo todo arreglado Con mi compadre San Pedro Me dijo ayer otro día Seguimos la borrachera Echando bucana y pase Disfrutamos la loquera El diablo quedó tirado Y con la lengua de fuera Se fue quedando dormido Y a casi de madrugada El pase estaba re bueno Porque torcía las tijadas Respiraba muy tranquilo Y a su nariz destapada Y a... ... Con su nariz destapada Por las alturas del cielo, vuela muy alto el amigo Tiene dinero de sobra, de eso puedo ser testigo Ayuda mucho a su gente, un hombre bueno y muy fino Vive la vida a su modo, goza de todo lo bueno Hay muchos que se aprovechan, usando el sombrero ajeno Nunca hay que abusar de más, de un amigo mucho menos Hay gente muy abusiva, que le envidia a los de lata A cuanto nos dio la mano, si le agarraron la pata Él les brindó su confianza, pero saltaron las ratas Pensaron que todo el tiempo, la suerte los protegía Y aunque las torres gemelas, se cayeron aquel día El patrón es gente grande, de talento y jerarquía Muchos no lo pueden ver, les molesta su reinado Aunque hay ratas peligrosas, que mucho los ha ayudado Más no tienen llenadero, quieren comerle el mandado Muy poco se deja ver, ha sido muy cauteloso Ninguno sabe quién es, el decirlo es peligroso No se confía de los cuervos, porque le sacan los ojos Es el patrón de patrones, en México y extranjero Tiene un brillante cerebro, y costales de dinero Las águilas lo protegen, en las alturas del cielo Estoy muy agradecido, por tanto que Dios me ha dado Siempre anduve entre la lumbre, y mira no estoy quemado Dinero pa' vivir tengo, me ha costado, me lo acabo No es que presuma mi amigo, no sé por qué se molesta Lo que tengo lo he ganado, partiéndome la maceta Muchos que tenían bastante, hoy cargan la bolsa seca Ya me retiré de todo, hoy me dedico a mi vida Vivo feliz con mis hijos, y mi esposa consentida Gracias a Dios nunca falta, en mi casa la comida Yo le prometí a mis hijos, si un día me alivia nada No más que tuviera lana, el contrabando dejaba Y mira Dios me ha ayudado, dinero hay por costaladas Si me critica no le hace, en fin como quiera puedo Todo lo que tengo es mío, a nadie un peso le debo Muchos que andaban muy alto, hoy los miro por el suelo La vida es algo divino, la suerte es cosa muy grande Si no la aprecias mi amigo, temprano se te hace tarde Por eso yo soy quien soy, y no me parezco a nadie Yo sé que muchos quisieran, mirarme en el precipicio A mí me la peresprano, esa bola de canijos Le doy las gracias a Dios, a mi esposa y a mis hijos Lo que sí te encargo vieja, como último pedimento El día que me muera quiero, que esté mi cajón repleto De puras pacas de a mil, y billetes de a quinientos De puras pacas de a mil, y billetes de a quinientos Como quisiera detener el tiempo, como quisiera detener la vida Estoy viviendo solo del recuerdo, de aquella tarde cuando fuiste mía De nuestro amor yo he sido tu maestro, venías a clases en aquellos días En mi salón tan solo en ti pensaba Mirar tu foto era mi consuelo El profesor mucho me regañaba Porque él sabía que eras mi deseo Besar tu boca es lo que más quería Por siempre y a diario a la hora del recreo Fueron tres años de un amor tan puro Como olvidar esos momentos lindos De primer año te miré de rosa Ya de segundo era un azul divino Como olvidarte secundaria hermosa Ya de tercero te miré de guindo Secundaria número uno Como te recuerdo Siempre muy bajo en calificaciones Soñando a diario siempre con tu amor Las matemáticas nunca entendía Y mucho menos clases de español Educación física me gustaba Porque ese día te miraba en short Me reprobaron todos mis maestros Certificado yo no recibí Todos felices los miré a alejarse Pero ni modo yo te quiero a ti Le dije adiós a mi salón de clases Y con mi novia me alejé feliz ¡Gracias! 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 Me dio coraje y no lo pude remediar Y en mi garganta se quedaron las palabras Y ahora confieso a mi tristeza y soledad Y entre esta pena que no sé cómo apagarla Pero por qué esto me tendría que pasar Si tú ya estabas hasta lejos de mi olvido De veras que no me pude imaginar Que el corazón me hayas dejado tan herido De nueva cuenta volveré a aquel lugar De donde nunca yo debía haber venido Y pido a Dios que no me deje regresar Ya fue bastante lo que por ti he sufrido ¡Gracias! 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 Cuando niño me crie entre los pobres mi ambición fue soñar la riqueza como pude me cumplí mis sueños tuve suerte llegué a la grandeza los de arriba los de arriba les doy su lugar y al que vale siempre se respeta es mi vida vagar por el mundo desde chico me fui a la aventura no me cuenten que yo sé de todo no le enseñen los rezos al cura en la tierra aquí tengo mi gloria he logrado hacer una fortuna todos piensan que el diablo es mi amigo que me ayuda y me da inteligencia la verdad es que los cargo bien puestos y estoy listo si un día se me llega si pudiera comprar a mi vida sin pensarlo con gusto lo hiciera y ya este corrido le queda compita y tráigasela ducanas todo es fácil hacer con dinero a este mundo lo mueve el billete aquí el rico es el rey de la vida porque siempre le ayuda la suerte solamente lo que no ha podido soborlar con su plata la muerte tengo todo el poder soy muy grande las mujeres bonitas me buscan nada vivo deseando en el mundo si lo que hago hasta el diablo le gusta en la tierra aquí tengo mi gloria mientras viva no cambio esta ruta todos piensan que el diablo es mi amigo que me ayuda y me da inteligencia la verdad es que los cargo bien puestos y estoy listo si un día se me llega si pudiera comprar a mi vida sin pensarlo con gusto lo hiciera dimensional tamán y 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 Voy a cantarte mujer, aunque sea la última vez Que yo me paro al pie de tu ventana Que me desprecias a mí, eso yo lo sé muy bien Y así te adoro, con toditita mi alma Cuando yo te conocí, sentí una grande ilusión De un día tenerte dormida entre mis brazos Cuando me dices que no, con mi gran desilusión Siento que mi alma se parte en mil pedazos Y hoy ya me voy Y te prometo no volver a molestarte Adiós amor Pero te quiero y nunca dejaré de amarte Yo te prometo mi amor, que nunca más volveré A que me mires con desprecios en tus ojos No volveré por aquí, nunca sabrás más de mí Si tus caricias se las vas a dar a otro Pero hay que linda mujer, la que me vine a encontrar Si no me quieres son cosas del destino Pero le pido a mi Dios, si no ha de ser para mí No me la ponga otra vez en mi camino Yo ya me voy Y te prometo no volver a molestarte Adiós amor Pero te quiero y nunca dejaré de amarte No lloro ni mi amor Yo ya yo triste No me importa si te vas Te vas porque tú quisiste Yo no te corrí jamás No me importa si te quise Al cabo por eso hay más Discúlpame si te canto Y no es porque estoy sufriendo Te di todas las manos llenas Perdóname si te ofendo Pero la verdad chiquita Pero la verdad chiquita Yo nunca doy paso atrás Te saliste de mi vida Jamás vas a verme triste Hoy que tu amor es ajeno Hoy que tu amor es ajeno Soy hombre de mil batallas Se ve lo malo y lo bueno Se ve lo malo y lo bueno No creas que tu amor es ajeno No creas que me chupo el dedo Y si un día nos divertimos Ni me debes ni te debo No me importa si te quise Pero eso ha quedado atrás Es fácil que yo te olvide Lo que hagas tú lo sabrás Y que vengan las que siguen Al cabo por eso hay más Se la pasa en Houston, Texas Trabajando con cuidado Precabido en el negocio Y muy bien que se ha enseñado Él es chico, Jaramillo Le gusta el jale pesado Batallándole a la vida Para salir adelante Lo que más le duele el alma Que no conoció a su padre Por desconfianza y envidia Se lo mataron cobarde Esto dice el compa chico Trabajándome desvelo Y quien guste mi servicio Nos atiendo luego, luego Por todo Estados Unidos Vendo raspados de hielo Y un saludo Hasta San Antonio Guerrero No son raspados cualquiera Los que vendo son mejor Los dejo electrocutados En tercera dimensión Se te acelera el cerebro Y te brinca el corazón Una avalancha perrona Es parte de su trabajo Se la pasa el compa chico Para arriba y para abajo Y si esto le fuera poco Porta una lujosa tajo Del gusto Del gusto pa' las mujeres Y para gastar dinero En los gallos se divierte Un puro amigo sincero Un saludo a su familia En San Antonio Guerrero En la plaza Garibaldi Y en el bravo echando vino Se divierte el compa chico También Leo Baldovinos Y su amigo David Silva Quien lo aprecia con cariño Y a la perrada del coco Lo saluda Jaramillo Cuantos y tantos corridos Le han hecho a quien se lo gana Hombres que son gallos finos De la tierra calentana La de Kent Taylor, Texas Y Chito Campos se llama En puras trocas del año En puras trocas del año Pasea en Estados Unidos Del gusto para las damas Un hombre bien parecido Así ha sido Chito Campos Amigo de los amigos Amigo de los amigos Amigo de los amigos El trabajo da pa' todo Y no hay perro que le ladre Dinero gana montones Y nunca anda haciendo alarde Y como dice el corrido Mujeriego hasta la madre Y yo saludo al compachete Oscar y Roberto Y toda la clica del compachito Compasebol A Totónico su tierra Del estado de guerrero No le dificulta nada Para ganarse el dinero Disfruta la vida al cielo Allá por el extranjero Se dan los gustos que quiere Y a nadie falta el respeto Como Chito Pocos nace Y se lo digo derecho Aprecia mucho al cebollo Y ya su amigo el boleto También Oscar y Roberto Han sido finos gallitos Son puro tierra caliente Igual que su hermano Chito Un saludo a Monte Grande Y a su rancho a Totonilco Que destape la bucana Que la vida es de pasada Chito es como el cocodrilo No le gustan las mamadas Hay al taylor Y ya suerte que al vivir Chambiando como si nada Solo le gustan las mamadas ¡Gracias! ¡Gracias!